¡Muy bien, chavales! ¡Sacravelo! Y estamos en RainbowSage ¡Amigos! Los que estén viendo el título es así, ¿vale? Las Unranked, las no igualadas como tal, desaparecen ¿Por qué? Porque ahora pasan a llamarse modo estándar Y pasan a ser un tanto diferentes Las Unranked, las no igualadas como tal, van a desaparecer Porque ahora se van a jugar de manera distinta O al menos todo el tema de las reglas van a ser distintas ¿Por qué? Para empezar, no habrá vetos, ¿vale? No habrá vetos ni de mapas ni de personajes Como ya he dicho, se llamará estándar Va a ser el modo estándar del juego Por lo tanto, van a quitar tanto el tema de los vetos Van a quitar también el que se pueda jugar siendo nivel cero ¿Vale? Antiguamente teníais que tener un nivel algo más alto, ¿vale? Para entrar en el modo no igualados o en el modo Unranked Actualmente, según dicen por aquí al Hub Aquí mismo tenemos La disponibilidad del nivel de autorización cambió a cero Literalmente a nivel cero para poder jugarse Han metido nuevos mapas En este caso, en este nuevo modo estándar Los mapas van a ser Oregón, club, consulado, chalet, café, frontera, litoral, villa, laboratorios Y han incluido mapas de casuales en el modo estándar Los mapas de casuales que han incluido son Mapa de fortaleza, mapa de yate y mapa de avión Exceptuando el mapa de fortaleza, que me parece una castaña Los demás me parecen guay, me parecen bien ¿Vale? Más cambios que han habido por aquí Que vamos a comentar Como ya sabéis, las rondas de tiempo extra cambiaron a 1 En lugar de ser 3 Bueno, el 3 como tenemos actualmente será a 1 Y necesitamos cambiando el nombre del grupo competitivo a táctico Para informar mejor a los jugadores sobre el tipo de listas de reproducción Que se puede encontrar dentro No sé yo, la verdad, como de bueno va a ser este cambio A la hora de, si no hay vetos de operadores Si no hay vetos de mapas Se van a jugar estos mapas Joder, no me gustaría jugar el mapa de fortaleza en este caso La verdad Al menos también te digo Al menos no han metido el mapa de esmeralda Vale, que eso ya es un cambio bastante grande Pero bueno ¿Qué opinas al respecto de esto? ¿Qué opinas al respecto de las nuevas estándar? A este, bueno, este nuevo modo de juego Que, como he dicho O sea, al final Las casuales como tal Como habéis visto Van a ser bastante diferentes Pero ahora el modo estándar Van a ser las nuevas casuales ¿Vale? Van a ser las antiguas casales Actualmente tendrá otro nombre llamado estándar Porque es así ¿Vale? Si no hay vetos Ni de una cosa ni de otra Si todo el mundo puede entrar Si han cambiado también el tema De que haya solamente una ronda En lugar de tres Con respecto al tema del tiempo extra y tal No lo sé Amigos, ¿qué os parece? Mi gente, voy a quedar ahora Un gameplay de fondo Espero que os guste muchísimo Y sin más Por supuesto, síganme en Twitter Caramelo barra baja ESP Que es el peli bastante activo todos los días Así que, nada Sin más, un placer Y os dejo con el gameplay Disfrutenlo Adiós Abrite, abrite, abrite Ya ven, entonces aquí Joder Eh, que viene Una aquí debajo, eh ¿Dónde este? De aquí 15 balas, recarga Está amigo, aquí viene O sea, vas ¿Para dónde está? Está volando O sea, sé Bueno, pero Si es una as Por cojones Aguanta aquí mientras ¿La tumban o qué? Lo bueno es que tengo cámaras aquí Bastante potente Toma esa bomba Me iba a tirar justo, eh Cuando salta la cámara Aquí estamos, chévere Y de hecho Desde la derecha Diría que no me pueden romper Se me va a entrar Estoy lo sé Está entro ya, eh O sea, tenía más palo ¿Estás en cuenta? Mamma mía Cómo venía aquí la IQ, eh La más que me parió, tío Un sacolado, tú En las cabecitas Eso sí Hostia, es que esas Matan a dos personas Bueno, matan a una Y luego matan a otra Es como, tío Y está atento Y mientras tanto Le muta a ver Tranquilamente En plan de Esta viene en verdad así Igual puede haberle hecho Un huequito más hacia la izquierda Me ha gustado Me voy Pero bueno Y te he metido en la gosa ¡Ari! No me estás mirando la cámara O eso creo ¿No estamos? ¿Gignasio? No Capilla, capilla Eh No sé cómo vamos a hacer Esta defensa La verdad Venga, me queda aquí Por si les da por Vamos a ponerla De hecho, me queda aquí ¿Vale? Y este Venga, ahí le damos Ahí le han dado Vamos a poner otro acá Pase, claro Va a abrirme 100% No me voy a poner aquí Va a abrirme 100% Rana arriba Pero para eso estamos nosotros aquí La verdad Y esta es la otra puerta Venga, va Que tiene allí si quiere Vale, van a abrir La zona de cocina ¿Vale? Esto Pues ya que no han evitado rotación Al menos voy a cerrar ¿Qué es el flon garage? Viene por el garaje Según escucha esa explosión El opi le sube los cojones Vienen aquí Grande Grande Y la escopeta Bien Está aquí esto, ¿no? Ha matado Ha matado Vi con ellos arriba ¿Dónde? ¿Where? ¿Panel? ¿Dirt? De hecho, ¿qué? ¿Dónde? Digo, túnel Tierra Ok Porque yo esto Lo puedo decir túnel Pero se le dice Tierra Dirt Dirt Nada, triagundo ¿Un azul es? ¿O un more on dirt? Bueno, pues Lazo Amigo Purita por aquí ¡Ay! Que me choco Que me choco ¿Está arriba? Sí, está arriba Nada Full frags ¿Dónde? Para nada Espérate que se lía Menos mal Buena Menos de que se lía Tú Toma Para que recargue Buena amigo Buena ahí Vale Ataquiño ¿Qué perdón Le voy a coger? Unos Dudarán ¿Otros muchos? Ya lo saben Me conocen Ahí está ¿Y los otros qué? ¿Cómo? ¿Qué? Lo dicho Dice Que bueno Eso para los nuevos Le resirve El tema Rotaciones y refuerzos Perdón Sí, bueno Rotaciones y refuerzos A mí personalmente Me gusta el concepto Pero a la vez no Porque tú ahora mismo Quieres hacer una estrategia Así con mira Y tal Y como son defensas Literalmente hechas Para platas No puedes hacerlas Pasa en muchos lugares Está habiendo mucho revuelo Con esto Y prácticamente A Ninguna Persona así Conocida De sacador de contenidos Jugador profesional Le ha gustado Pero nada Y eso me lleva a pensar ¿A quién demonios Se han tenido en cuenta Para hacer entonces Este concepto? Porque si El concepto está guay ¿Vale? Pero Tío Si es que encima No está bien hecho No está ni bien implementado ¿Sabes? Esto Vale Te lo compro Venga Aquí directamente Tendré que estar Ya que esto Es fácil Me cierras aquí Y me abres aquí Este lateral Que es algo Que literalmente La gente no se entera Y no sabe cómo hacerlo En rango bajos Coño Pues hazlo ya del tirón ¿Sabes? Pero no quiere No quiere He roto Vale ¿Vamos a ir directamente arriba? Ah Toma por saco ¿Dónde? Uh Un bar Qué rico Cómo disparar esto Te lo juro Es que me encanta Grande No sé qué voy a hacer Para aquí en verdad Pero bueno Voy a romper La vaina esta Esto está cerrado He rompido la vaina esta Y vamos a entrar Por aquí ¿No? Porque desde el garaje Va a ser muy complicado Parece todo Limpio Se me ha hecho escuchar Una persona Vale Están aquí arriba ¿Verdad? Vale Está todo limpio Por fin Vale Vale Ah Tremebundo Nuestra actuación Tremebundo Ve lo que os he dicho Gente Que casi nadie tiene skins Tendrá a lo mejor Las cocinas que les ha tocado A lo mejor así De De Alphapack Y tal Yo tengo De todo ¿Sabes? ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo